Y hola amigos de las redes, hola amigos de youtube, ¿qué tal estáis? Yo soy Paco Michael Faye y esto es el lunes de la lucha. Hoy vamos a jugar un juego un poquito violento llamado Mortal Kombat. Ahí tenéis el flyer, el flyer de la máquina arcade que dice so real it hurts, tan real que duele. Y bueno pues Mortal Kombat, ¿no? Un juego mítico que yo juego fatal. Ya os lo voy avisando, entonces vamos a hacer el vídeo media hora o así, media hora, uy que me pica un poco aquí la pierna, que media hora o algo más y veo que va más o menos bien y porque es muy difícil, es muy difícil entonces a mí se me da muy mal, así que nada. Desarrollado por Midway Games, como veis ahí en el flyer, diseñado por Ed Boon y compuesta la música por Dan Forden. Nada, salió en 200.000 plataformas, por supuesto, en MS2, Super Nintendo, Mega Drive, Game Gear, PlayStation, Commodore Amiga, Xbox, PlayStation Portable, Game Boy, Sega CD, Sega Master System y Windows. Formato, uff, diferentes formatos. Lanzamiento el 8 de octubre del 92, nos dice aquí, este vídeo, y ahora os voy a contar lo que debería haber dicho ya. Eh, videojuego de lucha, desarrollado y publicado por Midway en el 92, primer título de la saga Mortal Kombat, distribuido más tarde por Acclaim Entertainment, para la mayoría de plataformas caseras de la época. Varias características clave tiene el juego, como controles únicos de cinco botones, movimientos sangrientos, finales, la historia se centra en la travesía de Liu Kang, Liu Kang, para salvar el mundo del malvado hechicero Samsung. Y nada, no voy a poner la música, porque ya lo puse en el otro vídeo, la música de la película, pero sólo os digo eso, la música de la película es lo más, ¿no? Lo más exitosa, que por aquí lo dice, exitosa adaptación a la pantalla grande. Bueno, pues nada, vamos a ahogar un poquito, a ver qué tal se da. Ya os lo digo otra vez, que no esperéis gran cosa, ¿eh? No esperéis gran cosa, porque yo soy un poquillo malo. Y a ver aquí, ahí está, yo creo que funciona, vamos a ver si funciona correctamente la cosa. Ahí estoy yo bien, eso es. Y le vamos a reiniciar. ¡Ey! No, quieto. Reiniciar. Ahí estamos. Midway presenta Mortal Kombat. Dejamos un poquito la intro, para que veáis, yo que sé, pues que veáis que no tengo ninguna partida guardada. Estoy jugando prácticamente la primera. Lo he probado, pero a ver si funcionaba. Es Winning Strikes. ¿Y qué más me vas a contar? Aquí creo que empieza a explicar los personajes, ¿no? Kano. Kano. Mercenario. Ladrón. O sea, maleante. Extorsionador. Ladrón. Vivo una vida del crimen e injusticia. Kano era malote. Era malote. Bueno, y por ahí, pues, nos va a contar lo de todos, que no voy a estar yo esperando aquí a todos, ¿no? Y bueno, ahí tenemos ya a Sonya Blade y a Raiden. Meto aquí dos monedas. Creo, si no me equivoco, estamos jugando la versión estadounidense. No lo podemos ir. Pues nada, aquí está Johnny Cage, Kano, Sub-Zero, Sonya Blade, Scorpion, Liu Kang y Raiden. Bueno, y con las animaciones y todo, ¿eh? La captura de movimientos, ¿no? Esa captura del personaje, eso fue bastante... La gente decía, ¡buah! ¡Qué bien se ve! ¡Qué bien se ve! Bueno, claro, se ve muy bien. Repito, no sé jugar, no sé jugar. Entonces, solo sé decir que... ¡Puñetazo, puñetazo, 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 puñetazo! Y... ¡Venga! ¡Buena, buena! Se hacen lo básico, ¿eh? Se hacen lo básico, no esperéis gran cosa. Se hacen... ¡Eso! ¡Hijo de...! ¡Ey! ¡Soy malísimo, soy malísimo! ¡Vale! ¡Eh! ¡Ven aquí! ¡Muy buena! ¡Y...! ¡Oh! ¡Me ha salido! ¡Madre! ¡Me ha salido el Fatality! Bueno, no sé jugar, no sé jugar, pero algo se hacer, ¿no? Algo se hace. Esos son los espectaculares Fatalities, que creo que en este juego solo hay uno. ¡Muere, muere, muere, muere! ¡No! ¡Eh! ¡Se me da! ¡Venga! ¡Eh! ¡Y cómo bloqueo! ¡Vale, vale, vale! Bueno, por ahora no vamos mal, ¿eh? No vamos mal, por cierto, ¿qué tiempo es? ¿Qué hora es? ¡No! 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 ¡Hija de una...! ¡Venga, hombre! ¡No! ¡Venga! ¡No! ¡Buena! ¡Buena! Y ahora no me ha salido el Fatality. Me ha salido la primera vez y ya no me va a salir más. Venga, pues seguimos con Sub-Zero. Aquí las peleas son bastante rápidas, ¿eh? ¡Venga! ¡Uy, hijo de...! Y aquí hay que... ¡Ay! ¡Maldito seas! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Malísimo. Si es que soy malísimo. 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 Que... Que hay que acordarse de bloquear. Que es una cosa que... ¡Eh! ¿Qué va? ¡Eh! ¡Si es que no! ¡Si es que no! ¡Si es que no! ¡Si es que no! ¡Yo así no puedo jugar! ¡Es que si es que no! ¡Soy malísimo! ¡Soy malísimo! ¡Soy malísimo! ¡Malísimo! 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 Yo voy a intentar seguir jugando. A ver si consigo algo. Alguna vez le daré a Kano. Ya veréis. Porque no sé jugar. Entonces... O sea, le doy con el ímpetu. Venga, va. Pero... ¿Quieres pegar? Venga. 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 Aquí el chiseo. ¡Buena! ¡Hijo de...! ¡Buena! ¡Buena! ¡Ojo! 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 ¡Vamos! Que yo aquí no me sé ni los trucos ni nada, eh. Venga. ¡Hijo de...! ¿Pero quieres...? ¡Venga! ¡Buena! ¡Vale! ¡No! ¡Eso es! Venga. ¡Eso es! ¡Fuera de aquí! ¡Hijo de...! ¡No! Pero... ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! ¡Maldito Lucan! ¡Venga! ¡Bueno! ¡No! ¡Venga! ¡Aquí! Pero... ¿Cómo es tan rápido? Es que no se lo cree ni él. ¡No se lo cree ni él! ¡No se lo cree ni él! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Ahí, Samsung! Que no es una marca de móviles, Samsung. Lo siento por el mal chiste, pero es así de vida. ¡Venga, va! ¡A ver! ¡Venga, buena! ¡Venga! ¡Venga! ¡No! ¡Buena! ¡Buena! ¡Muere! ¡Muere! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Uf! ¡Este juego me pone tenso, eh! ¡Demasiada habilidad para mi gusto! ¡Venga, al suelo! ¡Venga, al suelo! ¡Tarjeta amarilla! ¡Venga, tarjeta amarilla! ¡Eh! ¡Hijo! ¡No! ¡Buena! 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 ¡Oh, que ha vuelto a salir! ¡Es que le estaba dando al otro puño! Vale, vale, vale. Lo siento, Lucan. ¿Has perdido la cabeza? La tenías muy pegada al cuello. ¡Hijo de...! ¡Pero eso es trampa! ¡Es el dios del trueno! ¡No! 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 ¡Fuera! ¡Buena! ¡No, me lo creo! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Increíble! Raiden. Me gusta Raiden. El dios del trueno. Los relampagos siempre me gustaron. Vale. Al suelo. Pero... ¡Ostras! ¡No! Te me relajas. Te me relajas. Te me relajas, amigo. ¡Pero es que me estoy cubriendo! ¡Que me estoy cubriendo! ¡Pero! ¡Que mentira! ¡Que mentira! ¡Me estoy cubriendo! ¡Mentira! ¡Mentirisísima! ¡Que, que, que! ¡Para de aquí, hombre! ¡Pero de aquí! ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¡Pero! ¡Pero! ¿Qué dices? ¡Chica! ¿Qué dices? ¡Eso! ¡Es una mentira! O sea, yo le doy y... ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Johnny Cage! ¡No, no! ¡No es justo esto, eh! ¡No es justo! ¡Venga, a ver! ¡Venga, al suelo! ¿Es posible que se vuelva... que la dificultad sea menor en la segunda partida? Posiblemente. O posiblemente no. ¡Muere! 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 es que es culpa del mando, es culpa del mando pero que dice, que dice cuanta violencia innecesaria ese no se puede jugar, venga Kano volvemos a la fase de Samsung suelo y confirmo que esto es más fácil porque ya a estas alturas me hubiera hecho la bola esa, el movimiento de blanca me lo hubiera hecho 100.000 veces y no me hubiera dejado hacerle eso en la vida que mentira que mentira va, va, va venga hombre no, no hombre, no no venga pero que hijo de ahora te salto no, me va a ganar me va a ganar me va a ganar, me gana difícil, muy difícil esto muy difícil venga va maldito Kano venga aquí que te cuentas venga vale no, bueno vale vale y todos los budistas esos ahí detrás parecen budistas diría yo o no sé hijo de no había que quitarle la cabeza por pesado por pesado vamos y aquí que tengo que hacer darle aquí al botón vale, vale, vale que había que hacer ahí que aquí tengo que darle bueno combate espejo dice aquí déjame déjame buena buena no 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 me lo creo no me creo haber ganado eso no me creo haber ganado ese combate venga fuera venga hijo de no hijo de vamos vamos cuánta violencia no 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 me lo puedo creer que haber perdido eso dios santo venga no 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 me digas eso no me digas eso no 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 venga qué injusto qué injusto qué dolor que me ha echado tres créditos luego viene resistencia uno y resistencia dos luego goro por lo menos que lleguemos a goro a ver así vale fuera de aquí está clarísimo que la la partida siguiente después de haber perdido es más fácil vale quieto pero es fácil pero tampoco creéis que muere 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 tú fuera de aquí se le fue la cabeza y vale ah que son tres tres de resistencia no no dos esto yo no yo no sé que se piensa que soy no me acuerdo no me acuerdo que mentira que mentira que mentira o sea como quieren que hagan ellos eso déjame hombre déjame venga buena hay que hay que darle los botones súper rápido venga no otra vez igual o sea si no soy capaz de ganarle a uno como voy a ganarle a dos o sea es Keino y Raiden venga muere 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 levanta 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 venga no me lo creo vamos vamos sí señor sí señor de milagrito hay que tengo que ganar dos veces a los dos o sea no hombre no vale venga vamos 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 venga hombre venga ya muere 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 fuera aquí no dejo títeres con cabeza ya no tengo más frases hechas sobre cabeza a ver cómo lo hago ahora esto cómo se ve el verdadero nivel del juego fuera de que hombre aquí claro el verdadero nivel es cuando consigo terminar una ronda y entonces ya aparece el nivel que es imposible pero hombre es que déjame en paz déjame en paz estoy dando el botón venga que no puedo que no puedo y ellos por cierto no me hacen los fatalities no sé por qué qué difícil qué difícil bueno llevamos poco tiempo todavía todavía puede ser que que me termine el juego quién sabe pero pero déjame venga fuera de aquí vamos 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 no ganar a dos va a ser misión imposible venga vamos fuera de aquí buena 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 1-1 vale vale hijo de guarda aquí no 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 vamos vamos no 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 me lo puedo creer he estado cerca he estado muy cerca pero esto es imposible todavía queda otro luego Goro Goro recuerdo Goro Goro era imposible vamos hijo de hijo de venga fuera no muere 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 vamos 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 una una uno cero venga vale hijo de hijo de venga no hombre no bueno en fin esa había que dársela había que dársela porque si no la máquina se enfada buena 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 venga mucha vitalidad estoy perdiendo venga no déjame esto está malo no no qué injusto qué injusto qué injusto voy a seguir intentándolo por lo menos por lo menos que veamos a Goro ¿no? venga va y ver a Samsung tampoco estaría bien hijo de venga no 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 me digas eso este botón venga venga no no ha estado puntito a punto si le llevan a enganchar los puñetazos venga se puede se puede venga no venga venga buena no no venga 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 pelea absurda ¿eh? venga 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 vale buena buena 1-1 1-1 qué difícil no 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 vamos 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 venga 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 no no imposible imposible ya esto se está eternizando ¿eh? empieza a ser muy complicado no no soy capaz no soy capaz venga 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 ven yo lo intento ¿eh? no buena casi como me ha pillado el truco la máquina te pilla el truco venga va venga buena 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 seriedad buena venga buena 1-1 1-1 1-1 a ver hay que hacer bien la primera contra sub cero sub cero sub cero veis ya empezamos mal venga buena no 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 venga vamos fuera de aquí vamos madre mía es lo que me ha costado me ha costado pero lo he conseguido aquí ay ah vale ahora lo he entendido block button strikes el 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 botón bajo golpea venga muere 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 pero son posibles pero quiere le estoy dando le estoy dando le estoy dando al botón que mentira que mentira más absoluta pero bueno esto ya contaba yo con ello le contaba yo con perder este combate fuera quieto por si me estoy cubriendo no hombre no no hombre no madre uff alineamiento de columna va vamos a por el continue y ya a ver si con el continue se facilita un poco la cosa venga Raiden vale 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 venga fuera de aquí fuera de aquí vale 1-0 1-0 parece que este endurance va a ser un pelín más fácil que el anterior parece nunca hay que confiarse venga fuera pero es espera venga ya este me lo van a ganar pero me lo va a ganar por muy poco vamos vamos vámonos vamos a ver a Goro ahí viene el amigo Goro mirad mirad lo que le he quitado es que estoy estoy impactado estoy en shock estoy en shock o sea no se ni pero eso que es pero eso que es pero eso que es no le puedo tirar al suelo que hago yo contra este pavo o sea esto va a ser esto si que va a ser imposible el battle plan aquí no hay plan ninguno aquí el plan es me destroza me destroza vale no buena no quieto hay hay una especie de truquito el truco pero el truco me lo quita él de encima así vamos vamos a ver vamos a ver no yo lo intento venga parece ser que las mayas se las comen y él me tira otro a mí claro vamos Johnny pobre Johnny Cage le quitan el tipo al principio de la segunda de Mortal Kombat esa que nadie ve tío tío pero tío vale ahí cuando esté cerca puño pero no en fin en fin no sé no sé ni qué decir no sé ni qué decir contra este pavo vaya vaya 8 pack porque es un 8 pack 8 o incluso tiene más no sé me estira siempre y vale tienen como unos movimientos que yo no voy a saber no pero si me estoy cubriendo qué desgracia qué desgracia para el mundo del videojuego eso son 8 abdominales o son 10 el 10 pack bah Samsung no voy a ver a Samsung no voy a ver a Samsung porque este es imposible que me machaca la cara que me está haciendo un cuadro no déjame déjame qué dolor no no le puedo hacer magia porque él me hace una al mismo tiempo y siempre me da déjame ir déjame ir no ha jugado con mi mente ha jugado con mi mente cuando yo creía que podía ganarle que él ya le había pillado el truco él me cambió cuando teníamos todas las respuestas nos cambiaron las preguntas venga venga pero ahí ya la desesperada yo creo que yo creo que esto ya es demasiado esto ya es demasiado debe tener algún truco debe tener algún truco debe tener algún truco que yo no conozco déjame ir déjame en paz déjame en paz déjame en paz déjame en paz déjame vivir esto es esto es sufrir por sufrir sufrir por sufrir no vamos a ver a Samsung amigos ya os lo digo yo eso ha sido patético voy que me machaca no quieto quieto no no me lo puedo creer no 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 déjame pero se le puede ganar ojo ojo que se le puede ganar espérate espérate a ver si le pillo le pillo el truco no eso eso ha sido una tontería vale 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 quieto quieto no vale vale no me lo puedo creer no me lo puedo creer no me lo puedo creer amigos no me lo puedo creer tiene su truquito tiene su truquito la victoria es posible no pero hombre si hago eso no claro vale no déjame suelta no déjame déjame no 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 había una pequeña posibilidad y se fue cuantas veces voy a cuantos créditos habré echado yo no sé pero tío déjame ir no 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 me lo puedo creer no 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 he estado a punto de ganarle le he ganado aquí descubrimos el truquito pero sí aquí descubrimos el truquito sí o sí no así sí que no hay no 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 que haces dónde vas tú pero tío tío y por abajo no logro tirarlo, no se le puede tirar al suelo, no puedo tirarlo en el suelo ven aquí, ven aquí empiezo, empiezo a desesperarme, empiezo a desesperarme, esto no es justo, no es justo, he estado cerca de ganarle, esto debe tener algún truco pero, no, pero, 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 porque, pero, pero y ahora porque no, antes lo hacía, antes lo hacía bien antes lo podía hacer y ahora no puedo, porque antes le quitaba, le pillé el truco y ahora ya no, ahora ya no se puede ven aquí, no, pero, pero, hombre, ven aquí vale, 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 hace la magia, hace esa magia venga, venga, se puede, se puede, ya llevo más de media hora, pero hay que intentarlo hay que intentarlo, venga 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 no no no, no, pero como me ha agarrao, como me ha agarrao ahí, venga ya, hombre no puede ser, no puede ser pero, pero si estoy saltando no yo el actor, el reflejo de vale 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 no me lo puedo creer uno, uno y ahora el milagrito y ya está no no, no va a haber milagrito no, déjame no no esa ha dolido mucho esa ha dolido esa ha dolido porque ya lo veía lo veía lo veía esa me ha dolido mucho déjame 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 no, pero si le da para arriba le he dado a saltar le he dado a saltar ya estoy, estoy desesperado estoy, estoy completamente desesperado no puede ser no puede ser pero tiene que bloquear este combate este combate es suyo déjame tírame tírame por ahí venga victoria venga pero si le estoy dando a saltar maldito mando maldito mando no, pero encima me tira me tira para el lado que me vuelva a coger y bueno bueno último intento último intento porque yo veo que esto va a ser imposible no vamos a ver a Samsung pero es que último intento bueno bueno no, pero no no me hago ilusiones porque no no me hago ilusiones porque yo sé que no no déjame déjame no me lo creo no me lo creo venga vemos a Samsung no me lo creo venga me ha costado muchísimo pero venga va Samsung que que se transformaba en en todos los demás claro y me va a machacar además quita más pero bueno vamos a ver que me gane la primera y a ver si puedo ganarle en el continuo venga bueno si se transforma en goro en goro ya ahí apaga y vámonos ya ahí la hemos liado si se transforma en goro pues volvemos a la misma a ver si acaso pero vamos yo pensaba que va a durar mucho menos quieto no no me lo puedo creer maldito vale vale va a ver si me estoy cubriendo me estoy cubriendo vamos vamos 1-1 1-1 va vale no estoy cubriendo que mentira no 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 maldito maldito va va este es más fácil que goro mil veces más fácil venga terminemos esto vale 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 muchísimo más fácil muchísimo más fácil que goro vámonos vámonos vale 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 No Vamos Outstanding Vale Has derrotado a Sansun Increíble Uff Eres el Supreme Mortal Kombat Warrior El guerrero Mortal Kombat Supremo Hay cosas en inglés que no voy a leer A través de la batalla y las situaciones de vida o muerte Enfrentadas en el Torneo, Johnny Cage aprende la verdadera importancia de sus destrezas de lucha Vuelve a Hollywood Después de defender su título como gran campeón, Cage Se va a la película Mortal Kombat Y sus muchas exitosas secuelas No es verdad, solo fue exitosa la primera Y bueno, luego tiene alguna por ahí Bastante chula Bueno pues Yo Tenía pensado durar dos combates Y parece ser que no Parece ser que Que hemos durado un poco más Así que estoy contento Los actores Increíble Daniel Pesina Que hizo casi todo Por lo que veo Menos a Elisa Sonia Claro El cuerpo de mujer Pues no No le salía Y John Tobias Diseñado La stop motion Por Kurt Chiarelli Hosun Park Como Samsung Tremendo Mortal Kombat Este juego Mítico Mítico Donde los haya El gran El gran rival De Street Fighter 2 En su momento En las recreativas La gente decía Guau Cuanta violencia Cuanta sangre Los fatalities Y se volvían locos A mi nunca me gustó Lo siento Lo siento No Bueno Si Me hacía gracia Pero Lo veía injustísimo Muy injusto Como se ha podido ver Muy Del momento Muy ortopédico No No es mi tipo de juego Yo Le reconozco La innovación De los personajes La violencia Eso fue Pero como juego De peleas No es mi favorito A los hay A los hay A los que Les tengo más cariño Bueno Pues nada Esto ha sido Mortal Kombat Amigos Voy a A ver si salta La pantalla Y dice Pide tu Tu comic Tu libro de comic 3 dólares Se envía Enviada 3 dólares Y te lo llevan En Chicago Illinois En 4 o 6 semanas Te lo llevan a casa Es fenomenal Bueno Pues Ahí Quieto Ahí Ahí lo quitamos Y ahí Se me ha visto un poquito Descentrado Creo Durante todo el rato Que nada Lo de siempre Darle a like Suscribiros Esas cosas que dicen los youtubers Comentadme algo Si me lo queréis comentar Y nos vemos en La siguiente Hasta luego Adiós Adiós